Hola, yo soy Ana Rodríguez y nos encontramos en una serie más de CETIS y por supuesto con la de GES, de GES Media y bueno, tenemos la visita de la CETIS número 2 con las licenciadas Aide Cuevas Rivera, que es jefa del departamento de vinculación y Guadalupe Hernández Reyes, licenciada también, coronadora de tutorías. Por favor, si gustan presentarse. Hola, muy buenos días. Yo soy Aide Cuevas Rivera, mi cargo es jefe del departamento de vinculación. Trabajamos en el CETIS número 2, que lleva por nombre David Alfaro Siqueiros. Este se ubica en Coyoacán, en la avenida Hidalgo número 62, en la colonia del Carmen Coyoacán. Está muy cerca del centro. De hecho, está a un costado de una de las primeras escuelas que se demolieron para poder reconstruirlas después del 19 de septiembre. Y me acompaña a mi Guadalupe Hernández, que es nuestra coordinadora de tutorías. Hola, buenos días. Yo soy la coordinadora de tutorías del plantel, la licenciada María Guadalupe Hernández Reyes. Por favor, ¿nos pueden comentar qué es lo que el CETIS 2 nos ofrece? Nosotros tenemos cuatro especialidades. Una que es diseño decorativo, diseño industrial, técnico en arquitectura y administración de recursos humanos. Esta última relativamente es nueva porque solo tenemos una generación que salió de, más bien de egresados, de esta carrera. Las otras como diseño decorativo que se encargan de crear superficies estéticamente atractivas y diseño industrial que se encarga de crear objetos que no sean útiles y también estéticamente funcionales. El alma de este CETIS es básicamente la creación. Es el diseño, es la creatividad. Los técnicos en arquitectura salen bastante bien preparados en cuestión de elaboración de maquetas, planos. y diversas herramientas que les sirven incluso si quieren estudiar de manera profesional, arquitectura. Ellos llegan ya con unas bases bastante solventes. Y en su cargo, ¿qué es lo que ustedes realizan? En la coordinación de tutorías. Bueno, nosotros básicamente nos encargamos de tener ese contacto directo con los alumnos y darles un acompañamiento, un seguimiento cuando ellos están en algún problema, en algún riesgo de dejar la institución por cuestiones de ir reprobando. Entonces nosotros tenemos la función como tutores, cada grupo se le asigna un tutor para que le vaya dando ese acompañamiento al alumno y tenga un acercamiento y vaya visualizando el por qué el alumno está reprobando materias, el por qué el alumno tiene algunos problemas familiares y sensibilizarnos con las problemáticas que los chicos tienen actualmente dentro de nuestro medio social. Entonces la función del tutor es muy importante porque detectamos esos puntos dentro de cada aula que nos pueden ocasionar ya sea problemas dentro del grupo o que individualmente en algún momento dado van a dejar el plantel. Entonces nosotros tratamos de ir encauzando, ir manejando situaciones ya muy específicas con ellos para poder tratar de que no se nos vayan y que vayan mejorando su desarrollo académico. Y ahí por ejemplo parte de mis funciones son que si hay algún chico que requiere de una asistencia especial, yo busco el contacto con alguna institución o con alguna persona que pudiera ayudar, se lo proporciono a mi compañera Guadalupe para que ella pueda a su vez sugerírselo ya sea al padre de familia o al alumno o al interesado. Entonces sabemos que los alumnos en CETIS 2 tienen totalmente el apoyo de sus profesores y de las personas que trabajan para ellos, ¿verdad? Así es. Sí, claro que sí. Nosotros siempre nos damos a la tarea de tener reuniones con profesores, con el personal administrativo, con nuestro director, para poder llegar a consensar qué solución sería la más viable y que los alumnos vayan mejorando o vayan encauzándose al desarrollo académico en óptimas condiciones. Coméntanos, ¿cómo es el plantel? ¿Han tenido algún evento? Tenemos eventos, por lo regular es uno al semestre en cuestión de feria profesiográfica, normalmente es el primer semestre que sería el segundo semestre del año, entre octubre y noviembre, ese es uno. Luego está la semana de la vinculación, que es en el primer semestre del año, que sería más o menos por marzo. Digo, hoy en día, por las características que te comentaba al inicio, que nos encontramos a un costado de la primera escuela que estuvo en demolición, nuestro plantel opera de una manera muy singular. En entrada tenemos ahí una reducción de espacios, entonces, por ejemplo, este año, tal semana, va a tener que ser muy esporádica con diferentes tipos de stands, poquitos en diferentes lugares muy estratégicos, porque el espacio se nos redujo y nos es complicado poder hacerla como normalmente se llevaba a cabo. Pero sí tenemos talleres, pláticas y todo para los alumnos, de las diferentes especialidades e incluso de la parte de formación básica y propedéutica. Nos comenten que tenemos algunas imágenes que nos puedan explicar más o menos cómo es el plantel de la exposición, también me comentaban que tienen, ¿verdad? Mira, por ejemplo, este es uno de nuestros pasillos hacia los salones. Este es uno de los que te comentaba, una feria profesiográfica, el del año pasado. Este es lo que se ha venido haciendo año con año. Igual a veces nos visitan otras instituciones y también pueden poner su stand. Este que estaba ahí es el ICTE, es una de las escuelas que también pueden dar continuidad a lo que es el diseño decorativo. Por eso es un poco complicado ahí continuar la parte profesional, pero sí existen las instituciones. Parte de mi trabajo es buscar ese vínculo. Este es nuestro plantel, básicamente es pequeño, pero es lindo. Aquí es una plática de otra institución educativa. Esto va enfocada a la parte de arquitectura. Y bueno, nuestro pasillo. ¿Ustedes también cuentan con horario sabatino? ¿Ustedes también? Como tal para la parte de formación básica y propedéutica, no. Es una parte de autoplaneado lo que se maneja los fines, bueno, el sábado. Pero la parte escolarizada, esa es de lunes a viernes únicamente. Coméntenos, ¿por qué elegir el secate número dos? CETIS, perdón, CETIS número dos. ¿Por qué elegir? Yo estoy segura que dentro de todas las opciones que los chicos creen que van a poder llegar y que se saturan por cuestiones estructurales de nuestro país, estas alternativas les dan a ellos la opción de tener esa ambivalencia de ser, sacar su bachillerato y al mismo tiempo tener una carrera técnica que los va a ayudar a desarrollarse en un ambiente profesional, técnico, pero que les ayude a entrar al ámbito laboral y que les va a permitir en muchas ocasiones seguir pagándose sus estudios para el nivel superior. Entonces, yo creo que esta es una opción, una alternativa para que ellos visualicen y tengan un panorama más amplio, conocernos, que se den la oportunidad de conocer las especialidades y visitar los planteles para ver cuál sería una de las opciones que a ellos más les guste. Y bueno, ya lo escucharon, alumnos de secundarias técnicas tienen otra opción con el CETIS número dos, que está en una zona muy bien ubicada en Coyoacán, comentaban. Y bueno, ya estamos a punto de despedirnos, pero por favor, no sé, ¿quieren reiterar algo, comentar algo acerca del CETIS número dos? Solo invitar a los chicos que esta es una opción, CETIS 2, David Alfaro Siqueiros, ubicados en Coyoacán. Es una opción por las carreras, es una opción por lo que puede ofrecer, por las bases que les puede brindar para ser después profesionales en diferentes áreas. Nos hemos encontrado chicos de CETIS en muchos lugares, entonces yo les invitaría a que le dieran un vistazo a todo lo que tenemos nosotros y que acudan y que seamos una opción para su examen. Claro. Y bien, ya lo saben, dense un tiempo para que vayan a visitar al CETIS número dos, ellos les van a dar la bienvenida para que tengan otra opción más de seguir estudiando. Y bueno, llega un momento de irnos, pero les reitero la invitación al CETIS número dos y yo soy Ana Rodríguez, continuamos con la serie de CETIS aquí en DGSTV. 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 DGSTV.